Y aquí está Sarina y te canta con cariño Chiquitita bonita, boquita pintada Ahora que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Aún tengo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Aún tengo la esperanza de volver Con todo amor te canto para ti Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Aún tengo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Tengo la esperanza de volver ¡Malquita cante! Chiquitita bonita, boquita pintada Ahora que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Aún tengo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Aún tengo la esperanza de volver ¡Gracias! 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 Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Tengo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y no puedo olvidarte Aún tengo la esperanza de volver Y nos vamos Como siempre ¡Suscríbete al canal!